Noticias de última hora. Antonio David Flores descubre al amante de su pareja Marta Riesco, conocido de Rocío Flores y Olga Moreno. Madre mía, la noticia que ha salido esta mañana se avecina a brote, ya os lo aviso. Diego Pérez destapa sus encuentros secretos con Marta Riesco estando con Antonio David Flores. Este chico es concursante de la Isla de las Tentaciones, está relacionado de alguna manera y ahora lo voy a explicar tanto con Olga Moreno como con Rocío Flores y bueno, está participando ahora mismo en un reality en Empty Mad donde está un poco esta gente, ya se acabó Mujeres, Hombres y Viceversa, pues ahora los meten a todos en unos pseudo realities que yo no sé quién los ve porque de verdad son para flipar. Y en este caso pues este chico se ha desmarcado diciendo que ha tenido una relación con Marta Riesco, mientras que ella estaba con Antonio David Flores. ¿Nos lo creemos? Sí, no. Bueno, pues vamos a demostrarlo a ver si es verdad lo que dice este chico o no. Bueno, yo no sigo mucho o prácticamente nada la Isla de las Tentaciones, pero este chico era la pareja de Lola, compañera de Olga Moreno en Supervivientes. Hasta donde yo sé, Olga Moreno tiene buena relación con Lola. Lola terminó con este chico, pero bueno, aún había un vínculo por su mascota que compartían, que tenían una custodia. Y bueno, hasta donde yo sé y he podido averiguar, no acabaron, no saltó todo por los aires. No tienen una relación estrecha, pero tampoco acabaron mal. Esta chica luego se hizo muy amiga también de Rocío Flores. Se siguen mutuamente. En su momento, cuando todos salieron del concurso, se la pudo ver convivir con la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Así que bueno, este es el vínculo que une a este chico un poco con la familia Flores Moreno. Ahora, ¿es verdad lo que cuenta? Pues vamos a analizarlo. Bueno, pues estos son los miembros del reality. Está la propia Lola, el chico este Diego, Cristina Porta, a la que vimos junto a Gloria Camila en Ya son las 8 y también en Ya es verano. Está Jean Marco, Amor Romeira y otra chica más que yo ahora mismo, no sé quién es, pero tiene que ser una de la isla de las tentaciones. Estas son las declaraciones que ha dicho este chico. Bueno, pues Diego Pérez ha revelado que se veía a escondidas con la periodista de Telecinco y de Emma García y cómo ambos trataban de burlar a los medios de comunicación porque en aquel momento ella estaba ya con Antonio David Flores. Estando él en un momento de su vida en el que acababa de romper con Lola, Diego Pérez ha hablado de cómo se veía con Marta Riesco a escondidas para no levantar sospechas. Dice, a mí ella me parece una chica muy guapa y me cae muy bien. Los demás flipando. Lo que era el tratarse de tomar algo juntos, para ellos era toda una odisea en aquel momento en el que se encontraba la novia de Antonio David Flores. Iba a tener mucho revuelo que nos vieran en pleno Madrid juntos. Bueno, y ha revelado tácticas que se ingeniaban para burlar a los medios. Yo a mí esta historia me suena bastante fantasiosa. La podemos situar en dos espacios. Uno sería mientras está Olga Moreno en Supervivientes, o por lo menos lo que yo interpreto de sus palabras, que ahí en ese momento pues Antonio David y Marta estaban juntos pero no lo habían hecho oficial. De hecho no lo han hecho oficial. Y luego sería pues en el momento que lo hacen oficial y Marta Riesco se sitúa en el centro de la polémica. Yo para mí no me creo esta historia, os lo digo así de claro, por una razón muy sencilla. Marta Riesco, para bien o para mal, sube todas sus historias a Instagram. Es increíblemente fácil saber dónde está y dónde se mueve a cada rato, pues porque sube prácticamente las 24 horas del día. Sabemos si está en su casa, sabemos si está en un restaurante, sabemos si está en una discoteca, sabemos si está trabajando y dónde. Y con lo cual pues yo sinceramente no me creo para nada, para nada esta historia. ¿Por qué ha salido? Bueno, pues un poco porque Marta Riesco está ahora mismo en boca de todos. Para mí creo que se avecina brote. Ya este fin de semana pudimos ver el pique que tuvo con Alexia Rivas, que fue además un pique... Yo aquí, lo siento, pero no me voy a posicionar. No voy a defender a Alexia, pero tampoco voy a defender a Marta. Es decir, ahí lo que era una tontería, pues yo creo que saltó por los aires de unas maneras que no me gustaron ni por parte de una ni por parte de otra. Alexia Rivas, pues bueno, diciéndole tú que has estado con un hombre que le ha hecho la vida imposible a una mujer de 20 años. Fatal. Pero luego ella en el reportaje diciendo es que mi compañera está diciendo en televisión, bueno, pues que le has mandado mensajes, que quieres algo con ella, que tal, que no sé qué, cuando no se dijo eso tampoco. Como digo, un pique absolutamente tonto. Y vamos a ver, de momento me he ido a las historias de Marta, me he ido a las historias de Rocío Flores, a las de Antonio David y no hay nada nuevo, únicamente él reaccionando a lo del pasado fin de semana. Y me parece interesante comentarlo porque en este sentido Antonio David Flores da la cara por su novia, la llama así, de hecho, dice Alexia Rivas, tu actitud de apena, eres envidiosa y como profesional dejas mucho que desear, necesitas la polémica para estar en un plato. Por cierto, vaya repasito te ha dado hoy mi novia Marta Riesco, sigo escuchando los aplausos a su reportaje. Eso es todo lo que tienes. Yo aquí discrepo, cuando toca criticar a Antonio David Flores se critica y yo aquí discrepo, discrepo porque yo creo que Marta Riesco no tenía ninguna necesidad, pues eso, de sacar el rollo Alexia Rivas. La otra tampoco tenía necesidad de sacar a Antonio David y para mí fue penoso, como digo, por parte de las dos. Yo, en mi opinión, y la verdad, pues bueno, yo entiendo además que Alexia Rivas, Alba Carrillo, que podríamos decir que son enemigas de Antonio David Flores, en algún momento han sacado la cara por Marta Riesco, en ya son las ocho. Quiero decir que es que aquí la memoria es muy frágil, pero bueno, ellas pueden apoyar a Rocío Carrasco, pero no han atacado a Marta Riesco. Me voy a quedar ahí, porque ya todos creo que podemos hacer un poquito de memoria y saber qué es lo que pasó. Como digo, yo creo que se avecina brote por parte de Marta Riesco. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Ya sabéis que la tarde es cuando ella utiliza un poco sus redes sociales para dar contestaciones y vamos a ver si realmente desmiente o dice que es verdad lo de este chico. Yo, como digo, creo que se avecina brote y de los buenos. Aquí lo estaremos comentando. Que no deja de ser significativo, por cierto, que este chico pues al final tenga el vínculo por Lola con Rocío Flores y con Olga Moreno. Que es que aquí, de verdad, o sea, no hay más gente en España. De verdad, es que al final uno se queda flipando con esto. En fin, ¿qué opináis? ¿Os creéis esta historia? Si no, si tenéis más datos, porque yo aquí he hecho un poco un recordatorio rápido de dónde podíamos situar esa relación y en ninguna de esos dos tiempos me sale coherente. Pues oye, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta y tenéis más historias interesantes en el canal secundario JDC aquí y también con los vídeos cortos que hemos empezado a subir. Gracias por estar ahí.